Hola, ¿será que mis amigas que se le miden a todo se pondrán los tenis y saldrán a marchar? Preguntémosles, porque ya llegan al radar Tola y Maruja. Tola y Maruja entran al radar. ¡Ay, señora! Este caracol sí está más lejos que la verdad sobre las chuzadas de los magistrados. ¡Bue! ¿Cómo van, señor? Estaba preguntando si se van a poner los tenis para la marcha mundial. ¡Ay, marcha, Jorge! Yo me mantengo tan fregada de los juanetes. Y yo de las baris. Bueno, pero se puede apoyar de alguna manera. ¿Y vos si vas a marchar? Sí, ya. ¿Qué vas a marchar? Jorge, no caminas y no rumbo a la nevera. ¡Ya, señoras! Por favor. Mire, les propongo una cosa mientras hablamos. Ya que las veo sirviendo ese cafecito. Claro, el nuevo café. ¿Cuál café? Tola y Maruja, no digan la marca. Mira, más bueno que hasta ahí. Tomémonos el cafecito, me invitan a uno, y regresamos ya con todo el cuento. Sí, ¿sabes? ¿Te parece? Sí, porque venimos de Valencia a Cocio. Ah, bueno. Estuvimos allá haciendo la reforma política, ayudándola a reformar. Ve, Jorge, hablando pues de trasnoche del tinto que es tan bueno para uno poder aguantar y ver el radar. A pesar de la hora del radar, nos han reportado mucha sintonía. ¿De verdad? De las casas de velación, han descrito. No ven mucho. Siguen ustedes con el movimiento, ¿no? Hay umbral, Alfredo. ¿Cómo? Umbral, por lo del umbral de la reforma. Ah, por lo del reforma política, ¿no? Las medidas que estábamos con Valencia a Cocio ahí, ayudándole a arremendar la reforma política. ¿Y qué tal? Es que Uribe nos llamó y nos dijo, cuchachas, el que nos dice cuchachas. Les dice... Cuchachas, cariñosamente. Cuchachas, esa reforma está chupando mucha crítica. Háganme en el favor y le ayudan a Fabio a arreglarla. Sí, porque esa reforma no castiga a los congresistas. Entonces, nosotras hablamos con Fabio para endurecerla un poco. Ah, entonces fueron... Claro. Aquí están los artículos que le metimos. Ah, la señora, una vez. Dice, artículo noveno. El congresista que se duerma durante el discurso de otro honorable, se le aplicará el verso de la canción, al que se duerma lo trasquilamos. Es como una... Parágrafo único. A los congresistas calvos se les afeitará una ceja. Ah, ya está. Artículo décimo. A ver. Cuando el gobierno convoque a sesiones extras a las cinco de la madrugada, los congresistas que se queden tendrán derecho a desayuno con calentado paisa. Muy bueno, me parece. Parágrafo primero. Si los congresistas de la oposición se salen sin votar, sus desayunos se repartirán entre los partidos de la coalición. Ah, ya. ¿No levantaron y no votamos? No tienen desayuno. No hay desayuno. No hay desayuno. Artículo undécimo. A los partidos que incluyan políticos gayses... Gayses, ¿cierto? Gays. Gays. En sus listas se les reconocerá un subsidio para la depilación con cera. Está muy bueno. Pero... Claro. Pero pensaron en todo. En todo. Es que todo está organizado. Artículo duodécimo. Sí. Para cumplir la igualdad de género, los congresistas podrán meter micos y micas en las leyes. ¿Cómo? Igualdad de género. Igualdad de género. Ah, para que ya. Para que ya. Artículo décimo tercero. El congresista que reciba puestos del gobierno y después vote a favor del gobierno será declarado persona no ingrata. Ah, no ingrata. Claro. Porque está... Artículo décimo cuarto. Cuarto, los congresistas se podrán cambiar de partido sin que tengan que devolver la curul ni las camisetas. Ah, puede, claro. Sí, pueden cambiar. Entonces se quedan con todo, pero... Tranquilamente. Artículo de primera necesidad. ¿Qué? Ir a la feria de las colonias al lanzamiento del café. No. Toda ahí... Maruja, no digan la marca. Eso no puedo quedar ahí metido. Se me ha embuchado que siempre me meten. O este foro. A ver. Podemos saludar a un televidente que... De fiel de las... Sí. De las telenovelas también, sí. Fiel de la telenovela anterior. Normalmente no, fiel del radar. Sí. Don Fernando Fernández en el Carmelo en Bello, Antioquia. Ah, bueno. Fiel. Fiel. Y les mandó mensajes. Muy contenta porque Uribe sí está cumpliendo. ¿Sí? Sí. Porque Uribe, acuérdate que Uribe había prometido al principio, al principio del gobierno... Sí, prometió que iba a acabar con el Congreso. Que iba a acabar con el Congreso. Que iba a acabar con el Congreso. Y cumplió. ¿Por qué? Ya... Además, desacreditado no fue esta del Congreso. Sí, decirlo. Ya, eso. Por Dios, naco. Hasta ahí llegó. Eso es... Hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó. Y Vite, pues, ¿cómo es que llaman? Juan Manuel. Sí. Renunció. Renunció. Sí, renunció. Juan Manuel renunció. Uno quisiera poder hacer Juan Manuel. Unos dicen que se va a independizar. Que va, pues, a montar los falsos positivos. Ya de cuenta de él, pues, ya de... No, no, no. No se va a... Eso, pues, eso dijeron. Eso se dice. Sí. Y otra cosa es que Uribe lo sacó. ¿Cómo? Él no renunció. Uribe lo sacó. Que porque el... En Juan Manuel estaba que cogía al Mono Jojoy. Sí. Entonces dejaba a Uribe sin tema. Ya dejaba a Uribe sin caballito de batalla. Y vos sabes que a Uribe le encantan los caballitos. Sí. A Uribe le encanta. Sí, no, pero va de candidato. Va de candidato. Sí. Sí, lo dejan, ¿no? Claro. Y ahí ya quedan varios de candidato, ¿no? Sí. Ya están varios en la partida. ¿Quién más? ¿André Felipe Arias? Sí. Bueno, si están más todos los liberales. Héctor Elí, que estuvo ayer en el radar. Todos los liberales. Rafael Pardo, Cecilia López, todos ellos. Dos del Polo. A los Gaviria. Ese montón de candidatos liberales que en las encuestas no le ganan ni al margen de error, ¿no? Qué pesado. No. Ah, no sé. Pobre. Consulta, esperaremos. Esa de María, qué pesado. Bueno, en este... Nos gusta decir pajardo. ¿Quién? Pajardo. Pajardo. Pajardo, ¿no? ¿Cómo es? Sí. Tamporismo, ¿no? Sí. El alcalde, pajardo. Pajardo. Bueno. Les tengo frase. A propósito de la marcha contra la no violencia, una frase de Gandhi. ¿Ustedes saben quién fue Gandhi? Gandhi. Gandhi. Era hijo de Indira Gandhi. Era el mal Gandhi de los Gandhi. No, era de los Gandhi. Gandhi, el gran Gandhi. Ah, Gandhi, que se mantenía con la sabana. Quisiera sufrir todas las humillaciones, todas las torturas, el ostracismo absoluto y hasta la muerte para impedir la violencia. Más que los actos de los malos, me horroriza la indiferencia de los buenos. Y así logró la paz en la India Gandhi. Señoras, el próximo martes, después del puente, las espero. Suerte en su feria en las colonias. Gandhi fue cuna con la resistencia, ¿cierto? O sea, él, por ejemplo, se sentaba y la policía iba y la policía no le daba ni un bolillazo. Nada. Claro, ¿quién le iba a dar un bolillazo a ese pobre flacuchento de Gandhi? ¡Ya! Que se atreviera a ver muy descarado. No, ya, me quedo tomando el cafecito. Hasta el martes ustedes, ustedes hasta mañana. El radar sin encendido. Chao.